¡Continuamos! ¿Con quién creen? ¡Con Ricardo Bravo! ¡Ricardo Bravo! ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido a este programa de Los Mejores Fox. ¿Cómo estás Rick? Bien, bien, bien. ¿Qué traes el día de hoy? Tenemos como el tuvi continuo, o sea, esta historia continuará. ¿Tuvi continuo? Exacto, tuvi continuo, que lo pusimos la semana pasada. Esta historia continuará. Le depositamos otra ficha y le dimos Start. Para continuar este juego de las vitaminas. Así es, la semana pasada hablamos de las vitaminas, y cuál era la importancia de tener vitaminas en el cuerpo y estar bien nutridos. ¿Son invertidas las vitaminas de alguna forma? Eh, no. ¿No? No, porque ni cuenta te das. Ni cuenta te das. Ni cuenta te das de lo que pasa adentro, pero sucede siempre algo con las vitaminas. Y es muy importante siempre tener en cuenta que debemos consumirlas, o sea, consumir los alimentos que tienen vitaminas y por qué y cómo. Tenemos una entrevista. ¿El amor es una vitamina? No, 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 digo, te lo preguntaba por lo siguiente, porque a los niños este tema de las vitaminas siempre es como las verduras, es como de... Entonces tienes que hacerlo de alguna forma que no se den cuenta, ¿no? Exactamente. Tienes que hacerlo divertido. Sí, exacto. En este tema sí entra la cuestión de la diversión. Así que si eres papá, si eres mamá, si eres también un chavillo ahí que le interese estar bien alimentado, pues tienes que comer muy bien. Y sobre todo tienes que buscar la combinación que tenga el mejor grupo de vitaminas, ¿ok? Claro. A ver, ¿qué onda con los grupos? Vamos a ver entonces esta información. Tenemos una especialista, sí, es Verónica Santamaría, es QFB, o sea, química farmacobióloga, que nos explica perfectamente... Me voy a meter a la cárcel y a QFB, ¡ay! Ya me voy para acá. Que nos explica perfectamente cuál es la importancia, por qué y tal, ¿no? Vamos. Bueno, vamos allá. Bueno. Muy bien, Ricardo. Pues fíjate que, no sé, a lo mejor vamos a entrar en debate aquí, pero yo creo que sin duda las vitaminas todas las puedes digerir a través de los alimentos. Es decir, yo creo que no es necesario tomar vitaminas extra para estar en perfectas condiciones. Complementos vitamínicos, ¿no? Sí, complementos, ¿no? Si llevar, a lo mejor, si tu cuerpo ya no asimila bien ciertos nutrientes así, a lo mejor si te echas ahí unas vitaminas. Pero si eres, o sea, si gozas de una salud impecable, pues para qué tomar la vitamina. Yo creo que es por edades, porque, por ejemplo, también cuando ya estás más grande, por ejemplo, la gente de la tercera edad, ellos no requieren en la misma medida las mismas vitaminas que nosotros. Sí, claro. A veces requieren más. A veces requieren más. A veces requieren más. Más calcio, por ejemplo. Sí, algunas otras cosas, son minerales. Entonces tiene que ver ahí con la edad, ya nos metimos en la edad. Un poco la edad, ¿eh? No, no, no. Aquí lo que tiene que ver es la cantidad de actividad que hagas en el día. O sea, si eres una persona normal que va a la escuela, que juega a un partido de tochito o lo que sea fuera de la escuela, bien, estos son los nutrientes que necesitas. Pero si eres un atleta, si te vas a dedicar a una actividad física, entonces ya necesitas una alimentación extra. O sea, con vitaminas, minerales y complementos alimenticios que te van a dar más energía. Mejor combustible, o sea, mejor calidad de combustible para que haya más combustión o mejor combustión en los músculos, ¿ok? Ok. Ahora. Mejor calidad de combustible. Mejor calidad, exactamente. Entre mejor calidad de combustible, los nutrientes y la comida es el alimento, es el combustible del cuerpo. Ya lo decía Verónica Santamaría, decía, es como funciona por dentro la maquinaria, las vitaminas. Claro. Son muy importantes, no las vemos ni las sentimos, pero nos sentimos bien, simplemente. ¿Sabes qué te voy a contar y les voy a compartir a todos ustedes? Algo que a mí me funciona mucho después de llegar al gimnasio, una buena sopa de verduras, cuando traes la pila ya para abajo, tiene tantos minerales y el caldito y las verduras como que te da para arriba. Exactamente. O sea, siempre, inmediatamente, además... ¿Tú te echas una sopa después de ir al gimnasio? Sí. ¿En serio? Ah, esto te recupera, claro que sí. Restituye todo lo que se rompió dentro de tus músculos. Sí. Eso es muy importante. Ahora, todo el mundo habla de la vitamina B y que es muy importante. El famoso complejo B. El complejo B y todo eso. Ajá. Aquí tenemos, quiero saber si nuestro productor tiene lista la otra parte de la entrevista, que es donde habla de la parte del complejo B, que es tan importante incluso para el embarazo. Ya ves que sí, los doctores dan la vitamina B. El ácido fólico. El ácido fólico, que es una de las vitaminas del complejo B. Ajá. Pero entonces sí es cierto que hay vitaminas más importantes que otras. No, 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 no. Todas son importantes. Vamos a ver. Oye, pues muy interesante lo que nos dice la química farmacobióloga y lo importante que es no automedicarse, Ricardo, ¿no? Así es. No tomar en exceso. O sea, ya vimos, todos los excesos son malos y no automedicarse. Todos los excesos son malos. Muchas chavas yo veo que toman vitamina E, ¿no? La vitamina E tan famosa que luego le dicen, comadre, es que mira cómo me han crecido a mí las uñas y el cabello y no sé qué. ¿Por qué es tan importante para las mujeres esa situación de que les crezcan las uñas? ¿No? Cuando, o sea, una mujer puede ser, tal vez no tan agraciada, pero mira mis uñas, ¿no? Mi frase. ¿Qué acabas de hacer a la cámara, Christopher? No, mostré mis uñas. Es que las mujeres muestran las uñas así, según yo. Ajá, es así, es así. Y los hombres las mostramos así, ¿no? Sí, claro. No, 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 así no. No. No, tampoco. No, no las muestras así, tampoco. Muéstralas así. No, porque así las muestran las mujeres. Bueno, el punto es que sí, de repente nos conflictuamos. Necesito cierta vitamina y a lo mejor tienen que acudir a un doctor para que les diga qué es lo que su cuerpo necesita. Lo que nos decía la dermatóloga la vez pasada, ¿no? Sí. Hay que poner vitaminas en la piel cuando te vas a solear mucho tiempo. Cierto. Cuando vas a estar muy expuesto al sol durante mucho tiempo, haciendo deporte, cansándote y gastando tu piel. Oye, Rick, te quería comentar una situación. Yo vi alguna vez un reportaje que le hicieron a un nicho de personas. Este como grupo de gente que cree fervientemente en estarse vitaminando todo el día. Y los veías y de verdad veías el boncho de vitaminas que tenían. Y eso lo hacían todos los días, todo el año. Pero los veías y se veían enfermos. Sí, sí. Pero se sentían increíbles. O sea, a mí médicamente estaban, yo me siento perfecto. Sí, pero te ves enfermísimo. ¿Por qué pasa? Porque no puedes sustituir la comida con vitaminas. Mira, todo el proceso de adaptación, todo eso de masticar y comerte un caldito, como dices. O una torta de jamón o lo que sea. Eso es riquísimo. O sea, eso es muy bueno. Y siempre comer balancea. A veces se nos olvida y decimos, como ya lo platicamos un día. Una ensalada. Lo primero que se teme a la cabeza ensalada es lechuga y jitomate y se te cierra la mente. Sí. En una ensalada puedes agregar yogur, almendras, que las almendras son buenísimas. Nueces. Las nueces, el aceite de olivo. Hay cantidad de variedad de lo que podemos comer para sustituir todas las vitaminas. No sustituir, pero para que reciba nuestro cuerpo de vitaminas. Y si no eres fan de las ensaladas, también todo lo que viene en esa ensalada lo puedes sustituir con otro tipo de alimentos, porque eso es muy cierto. Díganme, de los que están comiendo ahorita, la neta, ¿tú qué estás comiendo? ¿Estás comiendo una ensalada? ¡No! ¡Nel! Te estás echando unos tacos, una torta, un algo. Pero ahí vamos a entrar en discusión, porque sin duda no creo que no haya otra cosa, otro alimento que sustituya los nutrientes que te aporta una ensalada. Los vegetales y todo eso, no hay. No te puedes echar un caldito o esta sopita de verduras que estás diciendo. Pero al final del día tiene verduras. Sí, pero no una ensalada. Porque hay gente que no les gustan las ensaladas. Ah, no importa. Ahí es donde entra la diversión, donde tú dices, hay que ser creativos, hay que hacer la comida que tenga verduras, ya sea hamburguesas de verduras, no sé. Voy a hablar con Chefina Peralta. Chefina, te amamos. Haz nuestra comida divertida. Ricardo, para presidente. ¡Arriba los alimentos! No, no es cierto. Vamos a este corte comercial. Ya regresamos. Tenemos más. La próxima semana vamos a hablar. Trajimos un chavito, buenísimo, haciendo ejercicios en el parque. Ahí está atrás, míralo. Ah, mira. Este es un adelanto. Buenísimo. Ejercicios para chavitos. Para chavitos. Bueno, vamos a este corte comercial. Ya regresamos. Tenemos más. Bueno, pues voy a poner atención. Muchas gracias Ricardo Bravo. Y que vivan las verduras. Hasta.